Hola a todos gente, a ver no, ¿cómo estáis? Bien, me han pasado un nuevo vídeo de noticias del PBE la autorización del PBE en el que, bueno vamos a encontrar que ya se han puesto los iconos de los mundiales aquí están todos Crowd9, que soy origen Fnatic y toda esa mierda bueno, mierda, pero vamos, que hay forma de expresarme ja que está bueno, aquí tenemos como un vídeo dando el control 6, se pueden aparecer encima de la cabeza o sea, control 6 y, ¿qué más tenemos? había algunos que se cancambiar campeones, pero algo más importante yo creo que es esto el encantamiento del guerrero del smite le han subido 5, le han aumentado 5 el daño el AD es un buff, pero no sé si será suficiente para ponerse en nivel los otros encantamientos así que hasta que no lo probemos pues no sé si sabrá y esto es todo del grado así que espero que os haya gustado like, favoritos y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!